¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvide y esta es una pequeña pausa en nuestro curso de FL Studio 20. Como pudieron ver, ya llevamos 70 videos. Ha sido un curso, creo que bastante intenso, muy interesante. Espero que hasta este momento hayan aprendido muchísimo con todos los videos del curso y pues que sigan todavía con esas ganas de seguir aprendiendo. Esta pequeña pausa es para poder resolver preguntas muy específicas en el siguiente video del curso. Lo que quiero es que vayan a los comentarios y me dejen algunas dudas específicas de cosas que ustedes todavía no hayan resuelto o que tengan duda de los videos anteriores. Si de repente hubo alguna herramienta que me faltó mencionar, hubo alguna parte del menú, cosas por el estilo, déjenlo en los comentarios para que en el siguiente video lo pueda contestar. Aparte de esta pausa, quiero que se den cuenta que hasta este momento no me he metido a explicar los sintetizadores. Hemos visto las herramientas del Channel Rock, el Piano Roll, el Playlist, el Mixer, hemos visto todas las herramientas de los efectos, hemos visto muchos efectos, pero no he visto todavía sintetizadores y esto tiene una razón. Los sintetizadores, es decir, generar sonido, diseñar sonido, es complicado y no quería hacerlo como que intermedio en el curso para que no se abrumaran. Es por eso que estoy haciendo un curso nuevo, un curso de Sound Design, diseño de sonido. Este nuevo curso está enfocado también para aprender completamente desde cero y ustedes puedan crear su propio sonido. Les voy a dejar por acá arriba la tarjeta para que le puedan dar clic al curso, es un curso gratuito, va a estar igual aquí en mi canal de YouTube, así que si todavía no se han suscrito, los invito a que lo hagan y que activen la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Ahora, ¿de qué va a constar este curso? Este curso va a incluir desde la anatomía del sonido, es decir, qué es frecuencia, qué es amplitud, qué es fase, qué es las envolventes, los LFO. Les voy a enseñar las diferentes técnicas para crear sonido, sampleo, resampleo, la síntesis aditiva, síntesis sustractiva, síntesis FM, hay muchos tipos, todas se las voy a enseñar paso a paso y además vamos a ver ejemplos para ver cómo hacer bajos, pads, leads, percusiones incluso también y las definiciones de eso mismo, de qué es lo que hace que un sonido sea un bajo, qué es lo que hace que un sonido sea un solista. Absolutamente todo eso lo vamos a ver en el nuevo curso. Y bueno, mientras este curso de diseño de sonido lo sigo desarrollando, también les voy a dejar por acá arriba para que puedan checar los otros cursos. Los cursos de teoría musical, el curso también de cómo hacer tu home studio, como este que están viendo, y también, no está de más, ver mi diccionario musical. También quiero agradecerles que si han visto todos los videos del curso hasta este punto, pues me han ayudado bastante, siempre con sus comentarios, sus likes, compartiendo, todo eso me ayuda a que siga creciendo y traiga todo este contenido para ustedes. No queda más que agradecerles, también los invito a que me dejen un comentario de qué opinan del siguiente curso que voy a dar, obviamente también las dudas que les comenté al principio del video, también los invito a que le den un like si les gusta este video y todo el curso que he hecho para ustedes. También todas mis redes sociales están, si me quieren dejar un mensaje, por ejemplo, de apoyo simplemente, o si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, quieren clases particulares, todo eso lo pueden ver. Así que nos estaremos viendo en la próxima.